señores hoy es jueves y como cada jueves tenemos lo mejor del cine en los estrenos de la semana y la recomendación del fin de semana en el cine hoy empezando el año pues con más razón así que tenemos recibiendo por primera vez en el año a darwin tavera verdad que sí definitivamente en cineva place aquí en los sobrosos darwin miren eso que aplausos señores gracias de verdad bueno señores que sigan usando mascarilla todo el público que nos ve ya que eso lo que garantiza que de cierta manera usted se proteja y el león de van y señores increíble como un sujeto verdad puede escaparse de las manos de las autoridades entonces decimos vean que hay como la cosa y ese vicio de inteligencia está flojo porque ese hombre está operado y la columna tiene operación la columna y y sufre de depresión o sea que imagínese usted una gente en salud bien señores ya entrando en tema en tema de cine se estrena hoy en república dominicana los cines del país kingsman el servicio secreto pero esta se llama la primera misión recuerden que antes de esta película hay dos o sea esto es una precuela hay dos secuelas o una secuela de la primera verdad y esta es la precuela la que nos muestra el origen de cómo se conformaron los kingsman por los años 1900 en el 2015 se hizo hizo presencia esta película en los cines y yo creo que no tenían pensado de que iba a causar tanta sensación ya que esta película tuvo un costo de 90 millones pero recaudó más de más de 400 en el cine la segunda cuesta unos 100 millones y recaudó también unos 400 millones lo que significa que esta película fue bastante taquillera y lo que acepta aquí ya verdad le hacemos secuela aquí ataque hasta que hasta más no poder si no pregúntenle rápido y furioso a ustedes y esta película señores es del director matthew bang para mí uno de los mejores directores de hollywood que tiene un carácter una carácter una característica muy particular de hacer sus películas en su catálogo se encuentran películas como man steel del 2013 x-men quizás sean sin número de películas bastante buenas lo que significa que la presentación y la trayectoria de este director dejan mucho que desear esta película se estrenó en eeuu y en algunos lugares del mundo el 22 de diciembre en algunas partes también el 29 hoy por fin la tenemos aquí para todos nosotros así que kingsman una película que yo recomiendo para todos ustedes llena de acción agentes 355 eso es una película también de agentes y es el día de agentes en república dominicana ya que tenemos dos estrenos pero esta versión es mujeres esta sí es una película actual que cuenta verdad la historia de un grupo de mujeres que intenta salvar el mundo ya que un al un arma ultra poderosa caen manos equivocadas y ahí es donde entran las agentes 355 entonces esta película se llama 355 porque durante el mandato verdad de george washington en la revolución había una mujer espía y no querían que se supiera el nombre de ella por lo tanto la nombraban como 355 así que yo también invito a todos ustedes a ver esta película ya que es muy muy interesante si ahí tenemos también a lupita jones tenemos a a penelope cruz verdad villalona villalona conoce toda esa mujer y no sé por qué y protagonizando esta película jessica chastan para mí una actriz y muy dura y hermosa elegante ahí sí sí bastante no villalona fue que metió este ese tema aquí para que coja datos una cosa adelante san francisco de macori como que está muy pobre en el área de cine porque nada más un solo cine no lo están usando qué está pasando ese comercio no deja aquí no no el comercio del cine está bastante bueno si no pregunten cuando se han estrenado películas como perdón en otras ciudades en santiago hay ya cinco y seis cines en plaza eso es lo que van a ser aquí no no eso lo que van a ser aquí aquí están remodelando recuerden las nuevas instalaciones de más abajo ahora están haciendo ahí van a poner unas siete salas de cine según informe sí paciencia pero me imagino que tendremos un cine que valdrá la pena esperar así que paciencia señores pasando a otro tema señores en los globos de oro hay mejor conocidos como los boicoteados globos de oro yo mismo se están en boicoteando la sí sí ellos mismos los boicotea porque se están acusando de corrupción ahí adentro y si nosotros teníamos duda de la entrega del premio y cómo era eso imagínense ustedes ahora de que ellos mismos se están matando y están acusando de corrupción y todo eso y no habrá ceremonia no habrá prensa no habrá fotógrafos nada esta transmisión la veremos a través de las redes sociales por la que la quieran pasar verdad porque recuérdense que hay un boicote bastante grande y vamos a ver qué tanta credibilidad tienen los globos de oro luego de ellos mismos acusarse de corrupción sería bastante bueno que lo invitaran señores es una pena que que a comienzos de año tenemos este tipo de conflictos como que ya no tenemos suficiente con la pandemia entonces ahí tenemos los globos de oro que da inicio verdad esta cadena de premios que se van estrenando durante el año presentando cuáles son las películas mejor valoradas de la industria del cine una noticia muy interesante señor yo creo que todo hay que decirlo aunque el personaje no le guste y es que Keanu Reeves dona el 70 por ciento de las películas de matrix recuerden que antes también él donó de la primera pero ahora en esta película en 2021 el donó el 70 por ciento adivinen para qué para la investigación de la eusemia la eusemia verdad es un cáncer que comienza en la sangre y en la médula ósea así que ya saben señores este hombre en toda su carrera todo el dinero que consigue mayor parte de ellos es para ayudar a los demás comprar comida a los pobres regalar ropa un hombre muy deprendido un hombre muy deprendido y sencillo hay gente que lo juzga por eso dice de que él debería de darse su valor ya que un actor con esta con esta popularidad y siendo uno de los mejores de hollywood verdad y sea así como tan sencillo que tomas trenes lo ven cualquier parque cualquier banco de eeuu verdad así como si nada y sin aparataje sin aparataje como exacto entonces eso preguntará lo que es el mundo según lo que no nos escuchan ella no quiere montarse con amables yo no tengo yo no tengo nada va a montar me olvídate yo tengo dinero ni nada que dar no tengo que ser demasiado humilde que a los riesgo recibió unos 13 14 millones de dólares por poder usar esta película más 13 14 millones más no eso es poco pero más un porcentaje en taquilla lo que lo llevó a unos 35 millones de dólares por ahí lo que significa que el 70 por ciento 70 por ciento no de que 30 ni 20 70 por ciento de estos ingresos serán destinados a la investigación de la leucemia o sea que ya ustedes a larga vida aquí a los ríos señores hay una página en internet que se llama y me debe verdad base de datos de películas de internet a esta página señores para que ustedes entiendan de lo que yo le vengo a hablar ahora es que mensualmente entran amables aproximadamente unos 100 millones de usuarios más o menos haya disfrutar el contenido que ofrece esta página por lo que tiene bastante peso en lo que le voy a decir entonces esta página valorado ya tiene en la valoración de las mejores películas de ciencia ficción de la historia no día lleno de la historia del cine y ahí se encontrarán películas como el exterminador 2 el juicio final esta película mil novecientos noventa y uno se encuentra verá entre las cinco mejores más valoradas tiene una 8.5 estrellas de valoración le sigue inter estelar que para mí es una película con chale interesantísima ahí fue la primera de tres horas no es muy buena esa película la película de viajes en el espacio buscando una mejor vida para la tierra ya que lo único amable que se da en la tierra es el maíz se hace ahí la profesión en esta película la profesión uno es granjero ahí tú puedes ser médico doctor lo que tú quieras y eso no sirve para nada oye ahí lo que sirven son los granjeros ya que como la tierra está tan contaminada ya los frutos no se dan entonces los la gente que brega con la granja y todo eso son importantes la número 13 star wars el imperio contraataca la segunda es matrix atención la segunda película más valorada y la número 1 es in section del 2010 protagonizada por leonardo dicaprio